La verdad que muy bien, diríamos que excelente, puesto que los cuatro deportes que fuimos en todos obtuvimos medallas. Este año, esta es la tercera edición de los Juegos Provinciales Universitarios organizado por la Universidad Provincial de Córdoba, en las instalaciones del Chateau, del Kempes y del Instituto de Educación Física de Córdoba. Allí concurrimos con básquetbol femenino, básquetbol masculino, ajedrez con dos equipos y tenis masculino y tenis femenino. ¿Cuál ha sido el nivel que se ha visto y los resultados de estas disciplinas? En el caso del básquetbol femenino, tuvimos el campeonato, había cuatro equipos, se jugaron cinco partidos, puesto que se jugaron en la zona para clasificar todos contra todos, tres partidos, y después se jugó una semifinal y una final, y bueno, la universidad ganó todos los partidos y salimos campeones invictos, así que muy buena actuación de las chicas, que es justamente el equipo que está compitiendo en el torneo de la Asociación Río Cuartense de Básquetbol. En el caso del básquetbol masculino, se jugaba todos contra todos en cada zona, o sea que nosotros jugamos cuatro partidos en la zona, ganamos los cuatro por amplio margen, jugamos la semifinal y también se ganó bien, y bueno, en la final nos tocó contra un muy buen equipo, que era la Universidad Tecnológica Nacional, en donde ellos nos ganaron bien, fue un partido bastante parejo, pero ellos hicieron un muy buen partido, nosotros no, fallamos en varias cosas importantes, y bueno, nos ganaron el partido, pero tuvimos un digno subcampeonato. Y bueno, los demás deportes, en el caso del ajedrez, la universidad concurrió con dos equipos, un A y un B, el equipo A salió campeón, le ganó la final a Córdoba, cosa que nunca normalmente se le podía ganar, así que también fue una muy buena participación, el equipo B salió cuarto, o sea que también muy bien lo de ajedrez, y luego en tenis, que en los últimos dos años habíamos concurrido con un solo jugador varón, este año concurrimos con cuatro varones y dos chicas, Ariana Canales salió campeona en individual femenino, y Juan Martín salió subcampeón en individual masculino, así que también muy buena participación. Gustavo comentaba, la tercera edición de estos Juegos Universitarios Cordobeses, ¿cómo la ha visto en términos organizativos, en términos logísticos, pensando en futuras participaciones? Va mejorando, lógicamente que la organización siempre fue aprendiendo a medida de que pasaron los años, ha ido mejorando la organización, en todo ese tipo de circunstancias, así que yo creo que ha sido una muy buena iniciativa de la Universidad Provincial de Córdoba, volver a reflotar los antiguos torneos provinciales universitarios, que hace ya muchos años que no se hacían, y bueno, ahora lo han reanudado la participación, y realmente muy lindo, muy interesante, y muy contentos los chicos que participan, con una muy buena experiencia. Por último, Gustavo, ¿qué manifiestan los jugadores y las jugadoras que han participado de esta instancia, más allá de lo deportivo, sobre esta experiencia de participación? Excelente, vuelven todos muy contentos, puesto que si bien es una competencia deportiva, pero se hacen amigos, se fortalece la unión del grupo, y realmente todo aquel que no concurre por diferentes circunstancias, pudiéndolo hacer a lo mejor por ahí, no tiene idea de lo que es este tipo de participaciones, y el que va, siempre quiere volver.